Para que bailes, con mucha alegría, aquí estás, aquí estás. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán A bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Artagal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán A bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Artagal Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Artagal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Artagal Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Mientras tú que te alejas, junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Carita Parfán En el cielo, con cariño Con cariño Con cariño Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y para que bailes con el rico sabor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Y he perdido ese cariño Que era mío Que era mío Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Y para Enrique, Karim, Ignacio, Chaya Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora, que triste estoy Y he perdido este cariño que era mío Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Línda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Esos dos poquitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos poquitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos poquitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos poquitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Busca con ese nariz La luz de tus ojos, ahí se mueren Los ojos no pueden ser Tal vez vaya Esos chuchotitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán La luz de tus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán La luz de tus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán